Gracias por estar aquí, muchísimas gracias a Dani por organizar el... Ahora mejor, ahora sí. Ahora mejor, más o menos. Decía que gracias a Dani Corral por el esfuerzo enorme por organizar el acto, todo gracias a Emma, a Luis y, por supuesto, a Carlos y a todos los que estáis aquí. O sea, no os imagináis el honor y el placer que me produce intervenir en un acto como este. ¿Retumba un poco esto, tal vez? Ahora mejor. No solo por la admiración intelectual que le tengo a Carlos, sino porque, bueno, esto es otra cosa. Esto no es dar una rueda de prensa convencional, esto permite que volemos en otra dirección. Tengo que reconocer que estoy profundamente intimidado por muchas razones. Primero, porque uno viene ya de la costumbre de debatir con Rajoy, con Rivera y con Sánchez. Y, claro, esto es un poco más difícil. Y al mismo tiempo... No quiero decir que lo otro sea fácil, pero esto es objetivamente más difícil. Y, claro, al mismo tiempo yo tengo que reconocer que los politólogos tenemos un enorme complejo de inferioridad con respecto a los filósofos, aunque nunca los reconozcamos y mantengamos normalmente una actitud, digamos, muy arrogante. A nosotros, además, nos toca una tarea muy ingrata, que es tratar de aplicar o tratar de construir como algo viable lo que los filósofos dicen... Ahora mejor, ahora nada, ahora sí, 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 más o menos, ok. Y, claro, no es fácil el tratar de... ¿Hola? Un segundo, dejáis un micro solo y yo lo regulo. Ah, ok. Vale, vale. Ahora... Gracias, si es que... Gracias a que hay alguien que no es filósofo aquí. Y, claro, a nosotros nos toca, de alguna manera, cumplir las órdenes que nos dan los filósofos y yo me enfrento hoy a dos retos. Uno, explicar por qué este libro de Carlos es fundamental para entender Podemos, que los tres malvados que me han precedido no lo han explicado y me toca explicarlo a mí. Y es un libro fundamental para entender Podemos. Y, en segundo lugar, tengo que evitar que Álvaro Carvajal, que es un periodista, tiene aspecto de epistemólogo, pero es un periodista del mundo, me saque un titular del tipo... Pablo Iglesias, vamos a hacer que España se masturbe con nosotros. Y eso no es fácil. Después volveré con Álvaro Carvajal, porque voy a utilizar a los periodistas que nos siguen como recurso para explicar ciertos elementos que vinculan a Podemos con el psicoanálisis. Creo que entre periodistas y Podemos se ha generado una cierta, les veo con cara de miedo por primera vez a los periodistas, una cierta relación psicoanalítica que sirve para explicar muchas cosas. Otro posible titular de Álvaro Carvajal, Pablo Iglesias, alienta el linchamiento de un periodista del mundo en la Universidad Complutense. Volveremos después sobre eso. Bueno, voy a tratar de explicar por qué. Hay una serie de elementos que se han apuntado ya. Hay dos claves en este libro. Este libro tiene dos cosas importantes y Carlos cuenta básicamente dos cosas que además las cuenta en un nivel distinto. Él estaba muy preocupado por el capítulo en el que se meten las cuestiones de psicoanálisis y, de nuevo, meterme yo en esta cuestión con Jorge Alemán delante. Es algo que me intimida enormemente. Y básicamente cuenta dos cosas con dos niveles de comprensión diferentes y las dos cosas son fundamentales para entender Podemos. Seguramente la segunda, yo es la primera vez que leo a Carlos meterse en estas cuestiones, es seguramente la más relevante para entender el fenómeno político nuestro. La primera ya se ha tocado mucho aquí. Tiene que ver con algo que seguramente en España descubre Carlos y que es un elemento fundamental para entender el surgimiento de Podemos, el desarrollo de Podemos y seguramente sus limitados éxitos, que es una crítica a la izquierda tradicional y hay que decirlo así abiertamente. Podemos surge diciendo que determinadas cosas no estaban funcionando y que había que hacerlas de otra manera. Y eso tiene que ver efectivamente, como explica Carlos aquí, con un desprecio teórico de la izquierda respecto a las bases sociales de la modernidad, respecto al marco ideológico de la modernidad que produce la Revolución Francesa y que produce la Ilustración y que tiene que ver con cosas como el derecho, como la separación de poderes, como el Estado moderno o como todo ese entramado institucional que de alguna manera configura dispositivos administrativos. Aquí hay un elemento terrible, porque hay una cosa que dice Engels que es verdad, pero que mal interpretada nos lleva a una situación, digamos, inmanejable. Y es decir, el Estado es ese conjunto de dispositivos que sirve para que la clase económicamente dominante se convierta en clase políticamente dominante. Y esto es verdad, pero esto interpretado al pie de la letra nos lleva al desastre de no reconocer una cosa que es evidente. Y es que si los avances sociales vinculados a la razón ilustrada, a un cierto sentido común que tiene que ver con cierta igualdad ante la ley, que tiene que ver con el hecho de que las instituciones tienen que autolimitarse entre ellas y proteger a la gente, eso precisamente, esos avances sociales que tienen que ver con los deseos y con las voluntades de las mayorías, solamente han podido cristalizar a través de las instituciones de la modernidad. Por poner un ejemplo, un marxista en Rayé podría decir, el derecho del trabajo es la expresión jurídica de la lucha de clases. Y es verdad, sería difícil ponerle un solo pero a esa cuestión. Y precisamente por eso habría que decir que el derecho del trabajo y el derecho laboral es el principal instrumento que tienen los trabajadores para defenderse. Que el derecho laboral, en última instancia, es la cristalización jurídica de las huelgas y de las luchas sociales. Que en un estatuto de los trabajadores se fije una jornada laboral y que se fije en una serie de derechos, expresa, cristaliza en instituciones modernas algo que tiene que ver básicamente con los avances sociales. Por eso es terrible cuando se llega al punto de decir, todas esas instituciones son expresión de una dominación del enemigo. El Estado está mal, el derecho está mal, las instituciones están mal. Y esto ha sido una cosa habitual en la izquierda. El otro día, en el Parlamento, antes de ayer, cuando me tocó intervenir por la ausencia del Gobierno, traté de blandir la Constitución española para tratar de explicar el problema con el Gobierno actual, cuando no comparece ante el Parlamento, cuando no da explicaciones al Parlamento, no es ni que sea un Gobierno de derechas, ni que sean malas personas, ni que estén de pellas, como expliqué, sino que básicamente no están cumpliendo la ley. Y traté de explicar que la ley es el único instrumento de la gente humilde, el único instrumento de las mayorías sociales, que los poderosos normalmente no necesitan a la ley. Es más, los poderosos suelen necesitar mentir a la ley, suelen necesitar evadirse de la ley. Los poderosos tienen mucho dinero y procuran tenerlo en paraísos fiscales, que son básicamente, digamos, territorios, espacios donde se normaliza el delito. Los poderosos no necesitan el derecho, los poderosos no necesitan las instituciones, los poderosos no necesitan el Estado. El Estado, las instituciones y el derecho son los únicos instrumentos con los que cuenta la gente humilde y la gente normal. Una persona con mucho dinero siempre podrá conseguir un médico que le opere e incluso podrá comprarse un órgano si necesita un trasplante o comprar a un asesino a sueldo para que mate a alguien y le quite el hígado y se lo pongan. Una persona normal con una nómina y un salario lo que necesita es un sistema de salud pública regulado para que si se pone enfermo y necesita un trasplante, pues le trasplanten un hígado, un riñón o un corazón. Y no reconocer que son precisamente las instituciones y la ley el principal instrumento de los desfavorecidos y que eso tiene que ver en última instancia con las instituciones y con la lógica y con las bases ideológicas de la modernidad que tienen que ver con la Revolución Francesa fue seguramente un error histórico de la izquierda. Se expresa muy bien en una anécdota que se atribuye a la tradición jurídica prusiana cuenta la leyenda, que si no nevero ventro vato, que había un emperador alemán que, digamos, allá donde vivía estaba mirando al horizonte y vio que había un molino como que le molestaba y dijo pues me gustaría demoler ese molino así que mandó a un edecán para que hablara con el molinero y que le dijera que cuánto quería por su molino que se lo compraba. Pues fue el edecán a hablar con el molinero, el molinero le dijo pues dile usted las gracias al emperador pero es que no quiero vender el molino. Total que vuelve el edecán, habla con el emperador y el emperador dice pero esto cómo puede ser, ofrécele el triple y va y le ofrece el triple de una cantidad en la que el molino valía mucho más y el molinero dice que no, que no lo vendo. Y entonces ya el emperador dice este que se ha creído le voy a expropiar el molino y al día siguiente le llega una citación al emperador para acudir a un juzgado porque el molinero le ha puesto una denuncia y cuando pregunta el emperador al molinero usted que se ha creído el molinero contesta mire usted todavía hay jueces en Berlín. Es decir, la figura judicial, el juez que muchas veces en la manera de, digamos, de construir los mitos de la izquierda se interpretaba como el ejecutor del derecho del enemigo, de un derecho injusto, es en última instancia la única defensa que tienen los débiles. ¿Por qué esto es tan importante para entender Podemos? Pues porque Podemos quizá interpretó mejor que nadie o al menos lo interpretó en una clave electoral el significado político fundamental del 15M y el significado político fundamental del 15M y esto explica los problemas de la izquierda para entender el 15M es un significado político sencillamente democrático. Lo que hay en el 15M, lo que molesta al principio tanto a la izquierda del 15M es que el 15M maneja el lenguaje de la democracia el lenguaje de la democracia liberal y desenmascara de alguna manera la contradicción y la mentira de que pueda haber democracia si efectivamente son los poderes financieros y si son efectivamente una minoría de privilegiados los que controlan las instituciones. Y el 15M dice, lo llaman democracia y no lo es y llegan algunos izquierdistas las primeras noches con banderas tricolores y hay un montón de gente que dice, uff, este no es mi rollo y eso molesta a muchos izquierdistas con toda la razón diciendo pero si precisamente esto es lo que decimos nosotros y esta bandera significa el republicanismo y significa la defensa de los valores ilustrados pero la gente veía eso como un símbolo de la izquierda y parece que había muchas dificultades para entender el enorme potencial revolucionario en un sentido democrático de que el hecho de que cientos de miles de personas estuvieran diciendo algo tan sencillo como pues tiene que haber separación de poderes porque es una vergüenza que los jueces sean presionados por un gobierno tiene que haber un sistema público de salud tiene que haber un sistema público de educación es mentira que esta gente puedan ser representantes públicos porque no tienen nada que ver con la gente ¿cómo van a poder representar a la gente los que no tienen nada que ver con la gente? Es decir, el 15M era básicamente un movimiento democrático en el que la democracia en un sentido muy sencillo se expresaba como una contradicción como una polarización entre mayorías sociales y minorías cuando a nosotros nos llaman populistas por decir que estamos oponiendo a una mayoría social a la gente, al pueblo versus el establishment lo que no se dan cuenta es que las características de ese movimiento en España no es más que una reivindicación de la democracia y sus reglas más básicas en realidad la clave de que el discurso de Podemos funcione no tiene, digamos, tanto que ver con con la habilidad comunicativa en los medios de comunicación no tiene tanto que ver con una suerte de bueno, pues como de habilidad a la hora de manejar los marcos sino básicamente porque nos convertimos en la referencia de la defensa de la democracia básicamente tenemos un discurso que defiende la democracia y sus instituciones desde el principio la prueba de ello como las pruebas casi siempre de todo tienen que ver con lo que hacen los demás el discurso del resto de actores políticos se podemiza y de alguna manera cada vez que introducimos un concepto nuevo el concepto en cuestión de meses es utilizado por el conjunto de los actores políticos no solamente se podemizan estéticamente sino que se podemizan en el discurso y ya te encuentras con que todos los partidos dicen hace falta un cambio, hace falta un gobierno del cambio en España e incluso la manera en la que nos atacan diciendo básicamente dos cosas hay dos cosas que se han dicho para atacar a Podemos y tienen muchísimo que ver con la verdad de lo que es Podemos si Podemos es básicamente una expresión de una demanda democrática de las mayorías sociales que se opone a una minoría de privilegiados que secuestran la democracia lo que hay que decir es que Podemos son totalitarios y una de las claves de los discursos frente a Podemos es no, no, no Podemos en realidad quiere destruir la democracia y quiere imponer una dictadura están mintiendo son lo contrario a lo que dicen ser y el segundo elemento visto que ese funciona regular es decir que Podemos es como todos los demás que Podemos tiene casos de corrupción como el resto de partidos políticos y que los de Podemos son casta también en realidad al plantear esos dos elementos lo que de alguna manera reconocían nuestros adversarios fue nuestra capacidad para interpretar el contexto político en el que vivíamos y decir miren ustedes su discurso de toda la vida se ha vuelto en contra de ustedes esto es algo que Carlos venía diciendo desde hace muchísimos años no necesitamos un programa político que vaya más allá de cosas que ella dice la Constitución española y de cosas que ella dice la Declaración Universal de Derechos Humanos simplemente con que se cumpliera la ley simplemente con que la Declaración Universal de Derechos Humanos fuera una realidad jurídica pues ya nos podríamos dar por satisfechos en muchas cosas algo que que ha dicho Carlos en el libro elogiando a elogiando a Julio Anguita la gracia de Julio Anguita el gran descubrimiento de Julio Anguita es que es uno de los primeros que en este país dicen si es que mi partido es lo de menos la ideología de mi partido es lo de menos incluso la metodología de análisis de mi partido es lo de menos lo fundamental es que se cumpla la Constitución española y reconocer que la Declaración Universal de los Derechos Humanos no es un documento burgués sino que es algo deseable y que construya mayorías eso y una voluntad de ganar y clamaba en el desierto el pobre hombre Anguita era un republicano no en el sentido de su rechazo a Juan Carlos o a Felipe en un sentido de la reivindicación de las instituciones comunes ¿qué es lo que ocurre en España para que eso pueda ocupar la centralidad del tablero? ¿por qué eso no es tan sencillo? pues que de alguna forma haya un prestigio político plebeyo de la democracia en España la democracia se convierte en el discurso de las mayorías sociales frente a unas minorías que se identifican con la clase política realmente existente y con las élites económicas con las oligarquías económicas algo que nosotros fuimos pues más o menos hábiles al señalar como al señalar como casta y eso tiene que ver pues con una crisis orgánica que se había producido en este país y una crisis de régimen que da la oportunidad de que haya un discurso político que se abra paso no a partir de otro tipo de tensiones que es la suerte que tenemos en España a veces puede haber una tensión política popular que tenga que ver con la inmigración por ejemplo que haya pues digamos sectores populares muy amplios que digan nosotros los franceses frente a los que vienen de fuera y eso puede dar origen a movimientos políticos de signo populista de extrema derecha o de carácter racista la grandeza y la belleza de lo que ocurre en nuestro país es que básicamente lo que reivindica para sí una mayoría plebeya de gente humilde es decir básicamente nosotros somos demócratas y la clave del éxito político de Podemos es que los fundamentos de su discurso y los fundamentos de su estilo político tiene que ver con la reivindicación de las instituciones de la democracia si es que no hace falta mucho más si es que decir en España que la separación de poderes tiene que ser una realidad es decir algo enormemente subversivo y al mismo tiempo defensor de la necesidad de un orden si es que lo que había que hacer para hacer política en España no era colocarte como una suerte de antagonista era decir pues nosotros somos la fuerza política del orden nosotros somos la fuerza política de las leyes nosotros somos los que defendemos el derecho los que defendemos las instituciones y los que defendemos que hay que cuidar el Estado aquí hay un elemento en el libro de Carlos en el que plantea digamos como como que las condiciones capitalistas de producción representarían un límite para la democracia aquí hay un riesgo porque alguien podría decir si hay capitalismo es imposible es imposible que haya instituciones democráticas sería un planteamiento muy seductor pero nos haría digamos navegar hacia ese mi reino no es de este mundo es decir bueno pues en la medida en que hay capitalismo no se puede hacer absolutamente nada y no es verdad o sea incluso dentro del marco de economías de mercados ahí hay una expresión permanente de bueno de que las cosas se podrían de que las cosas se podrían hacer mejor hay una cosa que nos gusta mucho decir a los marxistas que es decir el derecho es la voluntad racionalizada del vencedor y cuando lo decimos de repente se nos olvida lo de racionalizada y decimos el derecho es la voluntad del vencedor no al decir racionalizada quiere decir que hay una serie de tensiones que implica básicamente que podríamos decir que el derecho es lo que los perdedores consiguen imponer a los vencedores podría haber una tentación smithiana smith dice una cosa que es muy atractiva dice el derecho se muestra de verdad cuando el derecho es exclusivamente la voluntad del Führer y la excepcionalidad es donde funciona la realidad de la política la política aparece de verdad cuando no hay esta tomadura de pelo del parlamentarismo y cuando el derecho emana de una sola fuente que es la autoridad política que en este caso es el Führer claro en términos teóricos es absolutamente incuestionable pero en realidad cuando existe el derecho y cuando existe el parlamentarismo es cuando existen precisamente límites al poder político de los vencedores existe derecho porque los vencedores han tenido que han tenido que modular su voluntad existe derecho porque de alguna forma las mayorías han logrado han logrado avanzar han logrado avanzar cosas y eso seguramente como programa político de Podemos es la clave para entender ese concepto que señalaba Luis a propósito de la centralidad del tablero o sea la centralidad del tablero no es el centro ideológico entendiendo que el centro ideológico es una estafa de equidistancia que vendría a representar digamos la virtud del término medio entre los planteamientos ideológicos de izquierdas y los planteamientos ideológicos de derechas entonces se crea una geografía mentirosa que dice existe una cosa que se llama izquierda y una cosa que se llama derecha entonces ideológicamente si nos colocamos en el medio estaríamos en el centro ideológico que además en tanto que centro parece virtuoso y parece capaz de construir consensos no tiene nada que ver nada que ver con eso no existe un centro un centro ideológico tampoco tiene que ver y esto es un riesgo que a veces nosotros podemos padecer con una suerte de moderación que interprete de manera pesimista las características de tu país se podría decir Podemos básicamente no llega más lejos en algunos planteamientos porque considera que España tiene ciertos límites y en la medida en que España tiene ciertos límites hay que darle a los ciudadanos de tu país digamos las cosas que están preparadas que están preparados para recibir y la centralidad del tablero por lo tanto sería una especie de trabajo de sociólogos que identifican digamos el sentido común ideológico de tu país entonces háblales de lo que les interese a la gente pero no intentes contarles otras cosas no tiene nada que ver no tiene nada que ver con eso porque eso de alguna manera es algo que ha sido habitual en todas en todas las fuerzas políticas eso sería un concepto que tratamos de introducir con mucha provocación en el Parlamento el cuñadismo ideológico digamos el comentario cuñado entender que tu país es tu cuñado entender que tu país y la verdad de tu país es las verdades de Perogrullo que te dice esta especie de señor que todos conocemos que dice como aparentemente cosas muy sensatas pero que si analizas dos minutos te das cuenta de que son una idiotez no tiene nada que ver con eso no tiene nada que ver con acercarse a las verdades de Perogrullo ni tampoco tiene que ver con técnicas con técnicas comunicativas tiene que ver con algo pues pues en este caso mucho más sencillo y es con con algo que está felizmente implantado en la cabeza de todo el mundo y es que la democracia le parece bien a todo el mundo o sea es que tenemos la suerte de vivir en un país en el que en el que el hecho de que se pueda votar de vez en cuando a todo el mundo le parece muy bien en el que si preguntas a todo el mundo qué opina respecto a a si tiene que haber separación de poderes y qué le parece que el gobierno controle a los jueces la gente tiene opiniones muy sensatas si le preguntas a todo el mundo si les parece razonable que la educación sea pública te dicen que sí y si les preguntas a propósito de la sanidad también te dicen que es bueno que haya una una sanidad pública incluso si les dices que tiene que haber más mecanismos participativos les parece bien y si les dices que los políticos no tendrían por qué cobrar más de lo que cobran los funcionarios de los niveles más altos de la administración les parece razonable es decir el argumento ese de que no es que para que sean competitivos los políticos tienen que cobrar como los altos ejecutivos de empresa ese argumento no funciona porque la mayor parte de la gente tiene un trabajo y dice por qué los que ocupan altas magistraturas del estado tienen que tener sueldos que superen en 10 o en 11 veces a lo que gana un trabajador público y esa es una suerte con la que con la que nos hemos encontrado y que seguramente explica que una fuerza política digamos sin aliados poderosos haya podido abrirse camino eso no tiene que ver tanto con la habilidad de Podemos sino con la suerte de vivir en un país en el que en el que la democracia tiene un enorme un enorme prestigio entre la gente el carácter plebeyo que que tenían los diputados y diputadas de Podemos al entrar en los parlamentos era básicamente una expresión democrática porque era gente que se parecía más al país los diputados y diputadas de Podemos tienen la ventaja a priori de que tienen un aspecto y una pinta que se parece mucho más a la de la gente normal que ese aspecto estandarizado que tenían los políticos clásicos de señores y señoras con una manera de vestir muy concreta con un nivel de vida muy concreto por eso cuando decíamos si la clave de la fórmula secreta de Podemos no es digamos ni ningún autor argentino ni ninguna lectura maliciosa del marxismo ni ninguna capacidad para digamos para intervenir en los medios de comunicación sino tú la gente y es que se construye un proyecto político que tiene que ver con el hecho de que la mayor parte de la gente de nuestro país pues le gusta la democracia esta es la primera parte del libro de Carlos pero claro esto queda cojo falta otra cosa para explicar Podemos porque esto lo podía haber probado mucha gente podría haber digamos muchos movimientos políticos incluso de signo diferente que dijeran bueno pues nosotros vamos a tener como ideología fundamental la democracia y vamos a tratar de decir cosas sensatas e incluso tener un comportamiento ejemplar pero hay otro elemento que es aquí donde entra el psicoanálisis que tiene que ver con las con las malas noticias antropológicas y claro Carlos dice la razón se construye sobre una estructura ontológica sobre sobre un ser que no es a priori racional si nacemos como consecuencia del sexo sin saber hablar aprender a hablar implica en última instancia que hay una estructura sobre la que se construye el lenguaje que es una estructura irracional que es una estructura que nos trae esas malas noticias que nos dice que la propia condición humana digamos no avanza inexorablemente hacia el triunfo de la luz y de la razón que es de alguna manera otro de los errores de la izquierda lamentable frase de la internacional de la tierra será el paraíso patria de la humanidad es como eso es mentira como la tierra nunca va a ser un paraíso eso es seguramente incompatible con la condición humana la condición humana es pues enormemente compleja y el psicoanálisis todo el rato te hace llamamientos te señala que hay algo que está por encima que una de las digamos de las características de la razón y de las características de la aplicación política de la razón y de las luces a través de instituciones como el derecho como el estado como la separación de poderes es que eso se hace a pesar de la razón humana a pesar de que somos seres humanos con enormes dificultades la razón se abre paso y eso reconocer eso reconocer que hay que hay un mono detrás reconocer que todos somos neuróticos y que y que en última instancia el recurso del pedante es una manera de explicar que todos cuando hablamos no simplemente estamos comunicando sino que hay una pluralidad de síntomas que revelan que pues que revelan los límites al desarrollo al desarrollo racional de las instituciones porque tenemos un mundo tan horrible o sea como es posible que haya quien tenga 18 cuartos de baño en su casa y a quien se le coman las moscas pues seguramente eso tiene que ver con elementos de la de la naturaleza humana y reconocer eso es seguramente la única forma de entender que se puede avanzar claro Carlos dice poniendo el ejemplo de el ejemplo de Lenin y aquí me da miedo sacar otro otro titular de Pablo Iglesias Lenin con una guía del no sé qué pero lo que viene a decir si el palo está torcido no basta con colocar una guía recta hay que torcer la guía hacia el otro lado eso es reconocer que en última instancia cualquier éxito político tiene que rendir cuentas con lo que somos en tanto que humanos y eso se traduce en una frase muy simple que nadie ha dicho hasta ahora pero que es la clave para entender Podemos Podemos funciona porque es sexy y ya y eso es así y hay y hay muchos elementos que muchos elementos que lo que lo prueban claro ser sexy no quiere decir que sea una cosa racional ser sexy tiene que ver con tiene que ver con la pasión pero eso es un elemento imprescindible es racional ser del Real Madrid o ser del Atlético de Madrid o ser del Barça eso es una pasión y sin embargo eso condiciona comportamientos y maneras de sentir que pueden tener mucha más importancia que un montón de cosas razonables decía el otro día en una conversación con Eduardo Madina que es un tipo encantador decía coño Pablo yo tengo más que ver contigo siendo vasco que con un vasco del siglo XIII y es como nadie podrá cuestionar lo que estás diciendo y sin embargo hay gente que se siente vasca hay gente que se sienta española y cuando está jugando la selección de fútbol y van a tirar los penaltis todos nos cogemos de las manos y hay un mono o algo dentro de nosotros que hace que sintamos algo que no es racional pero que es enormemente poderoso enamorarse es muy razonable pero no es racional desear sexualmente a alguien Dios mío titular que pueden sacar de aquí es algo muy razonable pero que de nuevo no es racional y seguramente todos esos elementos condicionan mucho más la manera de organizar las sociedades humanas que el imperio de la razón hay ejemplos en nuestro caso que a mí no dejan que no dejan de sorprenderme por ejemplo ¿cómo es posible que yo entre en la facultad de filosofía donde se supone que sois sois la élite o sea se supone que sois lo más parecido a filósofos pensando cómo tendría que ser un mundo racional se supone que estaríais por encima del resto de sectores sociales y que seríais digamos un ágora donde en la medida en que todos habéis leído a Platón pues sería inconcebible que alguien quisiera hacerse un selfie conmigo y sin embargo y sin embargo incluso en la facultad de filosofía alguien se quiere hacer un selfie conmigo que no es una cosa racional o sea ¿qué sentido tiene hacerse un selfie con alguien porque salga en la televisión? es algo que produce una especie como de pues de placer al que tiene finalmente la foto que no es racional eso se puede disociar de la política es imposible disociarlo de la política y esa es una característica fundamental de Podemos que se expresa en la pasión política que siente mucha gente pero de nuevo en la relación que tienen con nosotros nuestros adversarios e incluso los periodistas entonces traigo aquí de nuevo a los periodistas para explicar esa relación freudiana Álvaro Carvajal o alguien que no fue Álvaro Carvajal o fuentes internas de Álvaro Carvajal vino a contar una vez digamos la historia no tiene por qué ser verdad pero como tantas cosas que se publican que no tienen por qué ser verdad pero se publican nos cuenta la historia de un periodista que te dice fíjate yo si quiero prosperar en el mundo del periodismo y en particular en mi periódico tengo que conseguir que haya muchas noticias que vayan a la portada pero claro si yo trabajo en el diario El Mundo es imposible que yo consiga colocar en la portada Podemos lo hace todo muy bien es imposible tengo que colocar noticias que digan Podemos lo hace todo fatal y aún así en buena parte de los periodistas que nos siguen y que están obligados profesionalmente pues hablar mal de nosotros porque así son las reglas del juego hay un elemento de amor y es y es una cosa y es una cosa bonita hay algo sexy en Podemos que experimentamos en la última campaña yendo todos en un autobús en el que su objeto de trabajo es algo que les atrae y que les gusta hay un diálogo además entre nosotros que es claro haría las delicias de un psicoanalista en el que pongamos por ejemplo en el canutazo de esta mañana ellos preguntan ¿qué has hablado con Garzón? y yo les respondo nada y entonces hay una especie como de de climas en el que en el que todos sabemos lo que va a ocurrir pero hay un clima sexy en el que funciona hay una atracción digamos respecto a lo que significan esos objetos ayer en la ejecutiva de Podemos a propósito de de los contactos que ha habido con Izquierda Unida claro yo proponía bueno como se están produciendo contactos no tendría sentido que informáramos ya cuando tengamos algo porque de momento no hay nada pero me dijo Errejón con toda la razón sí claro tú dile a los periodistas tengo aquí una cosa pero no te la voy a enseñar porque es un secreto claro es imposible o sea Podemos no se puede permitir esas cosas Podemos tiene que contar todo siempre porque como de repente hay algo que no cuentas pues se produce esa tensión que tiene que ver con el con el funcionamiento de ese digamos de ese artefacto político que produce atracción tanto en quien le gusta el artefacto como en quien no le gusta y eso es clave para entender todos los fenómenos políticos en el parlamento español ocurre una cosa últimamente que es muy divertida que es como suben suben diferentes políticos de diferentes partidos a intervenir y raro es el que aunque el tema no tenga nada que ver no aproveche para para soltarnos una leche y aunque estemos hablando de algo en lo que estamos todos de acuerdo sí que no tenga que ver y hecho revela pues digamos la dirección de la mirada de que hablemos de lo que haya que hablar al final hay que mirar hacia lo que está haciendo Podemos y eso es clave para entender cualquier fenómeno político eso tiene enormes riesgos alguien podría decir la vieja izquierda podría decir con mucha razón en este caso dice claro lo irracional y lo sexy en política puede condicionar puede conducir hacia el fascismo y eso es verdad es una de las características fundamentales del fascismo el fascismo siempre ha sido sexy y el fascismo siempre ha jugado políticamente con los elementos irracionales el problema es que para oponerte al fascismo y esto es una cosa que tardó en entender el antifascismo pero que finalmente entendió solamente jugando con con esos elementos se podría llegar a la razón y al derecho y eso es lo que Carlos descubre en este libro no se puede combatir con el discurso de con el discurso de la ilustración el fascismo el fascismo se combate con la épica del antifascismo el fascismo se combate con himnos mucho más bonitos que los himnos del fascismo había una cosa que contaban los que contaban los partisanos italianos en clave muy machista que esto ha sido una digamos como algo habitual y presente hasta nuestros días de la izquierda de un enfrentamiento que se produce entre los camisas negras y los partisanos y los partisanos contaban como como una victoria suya que en uno de los himnos decían cada vez que pasa un partisano cada mujer italiana suspira y en una canción que cantaban los camisas negras la canción decía algo así como nadie me quiere porque tengo ninguna mujer me quiere porque tengo la camisa negra si dejamos a un lado el horrible aspecto del machismo que tienen las dos canciones de lo que estamos hablando es de que en última instancia una de las claves para entender la victoria ideológica de unos con respecto a otros no son elementos racionales sino elementos que se construyen en eso que Gramsci llamaba nacional popular y que tiene que ver con tradiciones que en última instancia te vinculan con algo que Carlos saca en su libro de manera genial que es la religión y te dice es que la religión a lo mejor muchas veces es un camino mucho más directo y mucho más sensato de llegar a la defensa de la razón del derecho y de la justicia que esa suerte de digamos de estado postmoderno en el que la religión al final se termina sustituyendo pues por el tarot o por el ser piscis o el ser sagitario porque al final esa mala noticia que trae el psicoanálisis siempre sale al final ese estudiante de filosofía que dice ser ateo pues necesita emborracharse para encontrar ese don de la ebriedad que le lleva digamos a una sensación o a un momento espiritual o necesita pues qué sé yo el rollo este de los chakras y encontrar sus puntos espirituales y sus cosas al final todo el mundo necesita digamos una relación espiritual o necesita ir a un campo de fútbol el domingo y sentir y disfrutar de la emoción de la pasión que supone el deporte y es que eso no está mal es que eso forma parte de nuestra naturaleza y quien pretenda eliminar eso de lo político diciendo que eso solamente digamos conduce a los monstruos y al fascismo es que no ha entendido precisamente cómo se combaten los monstruos y el fascismo que es ganando la batalla de ganando la batalla de lo de lo sexy creo que esas dos cosas y me callo ya para que para que discutamos un poco son la clave del son la clave del libro y por eso el libro es tan importante para para entender podemos y añadiré una cosa que convierte a Carlos en algo más que un académico y en un intelectual útil es que se le entiende y yo que me he dedicado profesionalmente a esto de la academia puedo constatar que muchas veces el trabajo intelectual de los académicos consiste en escribir artículos en revistas indexadas que solamente leen otros académicos y que muchas veces ni siquiera leen otros académicos leí un porcentaje una vez que decía que más del 80% de los artículos publicados en revistas científicas indexadas no son citados jamás con lo cual la producción intelectual se convierte en algo que solamente sirve para aumentar los currícula de los académicos y de alguna manera digamos se pierde y sin embargo Carlos es capaz de leer para que le entienda mucha gente y creo que en este libro ha conseguido explicar algunas de las claves de Podemos y yo recomiendo a todos que os hagáis con él y que lo leáis y por mi parte nada más muchísimas gracias aplausos que os hagáis con él